¡Qué bueno mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sea bienvenidos a un nuevo gameplay de House Flipper Así es chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay de House Flipper Que pues bueno, la verdad es un juego que lo hemos estado subiendo constantemente Y eso no suele suceder mucho en el canal del Chavid Porque por lo regular siempre subo lo que es un gameplay Y nada más lo subo por una única ocasión y tan tan Siempre ando buscando más videojuegos que subir Pero esta vez, esta vez creo que pues bueno Tanto a ustedes les ha gustado como a mi también me ha gustado Y la verdad es que cada vez sacamos varias historias Que pues bueno, nos sacan de onda de vez en cuando Porque luego de repente nos encontramos camas ahí Que hicieron una orgía con algunos negros O nos podemos encontrar un señor Un señor que cala el carro y se hace de la popó Se hace de la popó en su garage Pero bueno, el día de hoy señores vamos a darle aquí donde dice continuar partida Y vamos a ver que trabajos tenemos precisamente el día de hoy chicos Vamos a ver que trabajos tenemos lo que es el día de hoy Así de que pues ya saben que tenemos todavía Y continuamos Continuamos, perdón, con lo que es nuestra posilga Continuamos con lo que es nuestra posilga Y bueno, me habían hecho un comentario por ahí Creo que había sido mi buen amigo Fernan Que por cierto le mando un super saludote Y también le mando un super saludote A mi buen amigo Jusiel Creo también Un buen saludote a mi buen amigo Jusiel Le mando un saludote, un fuerte abrazo Y un beso en su piche nalga derecha Y también le quiero mandar un saludo a este Perdón, aquí está, aquí está, aquí está Le mando un super saludote A mi buen amigo Antonio Cabrales Mi querido Toñito Mi querido Toñito, Toñito Cabrales Te mando un super saludote hermano Un fuerte abrazo y un super saludote Y un besito en tu nalguita derecha Para la buena suerte Pues bueno, después de haber mandado Lo que son estos pequeños saludos Estamos en lo que es la posilga chicos Estamos en lo que es nuestra posilga Y me había comentado mi buen amigo Fernan Que bueno, que ya mejorará lo que era la oficina Pero es que es imposible mejorar la oficina carnal Es imposible mejorar la cosita Diga, perdón, mejorar la posilga Porque pues obviamente está super pequeño Y obviamente pues todo está medio culerón Etcétera, etcétera Entonces, pues bueno De hecho lo que podemos hacer Bueno, es que de hecho no sé si esto A ver, vamos a ver Vamos a ver Alfombras, camas A ver Tenemos una cama Esta que está 2, 3 Vale, pero la verdad es que a mi me gustan Las camas que estén un poquito Pues más humildes, no Así como tipo esta Así como tipo esta No, no es cierto Eh, vamos a ver Mira, esta cama la verdad es que me gusta Cuesta 224 dólares Igual Vale, dice que es madera claro Ok Eh Oh, los podemos modificar Güey Oh, what the fuck, bro Ok, ropa de cama Tablero de ajedrez Güey Ok, vale Almohada Tablero Ok Vale, vale Son dos Entonces Dice que cuesta 224 Nosotros tenemos 31,336 dólares Entonces igual y podemos comprarla ¿No? Igual y podemos comprar ahora Y la podemos colocar Eh Mantener y desplazarte Desplazarte Vergeria de arbolsa Para volver a la tienda Eh Pues bueno La verdad es que La verdad es que no sé Yo digo que no sé Yo digo que no podemos comprar una cama Mientras tengamos esta Y es que la verdad No me siquiera me da una opción Para poder venderla En fin Ya después veremos Que onda Vamos directamente A lo que nos truje Que es precisamente A ganar money Vale Buscador Hibernar Órale güey Vale Tenemos tres correos Dice radiador Cambio Cambio amaranto Y preparativos Para la llegada De un nuevo miembro A la familia Ok Bueno 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 La verdad es que Yo digo La verdad es que Yo digo que mejor Vayamos a ver este Trabajo Vale Porque es darle prioridad A un A un baby Es darle prioridad A un baby Dice Hola Hola Mi hermosa esposa Finalmente está embarazada Finalmente Compi Pues cuantas veces Lo intentaste Compi Cuantas veces Lo intentaste Bueno Tuviste que haber hecho Por inseminación O que pedo Bueno Mames Tienes pinches balas De salva O no se te paraguas O que pedo En fin Y dice Por fin Por fin Mi esposa Está embarazada Y nunca habíamos estado Tan ocupados Aunque muy felices No tengo idea De por donde empezar Lo único que sé Es que hay muchas cosas Que hacer Antes de que llegue Mi princesa Que en este caso Pues bueno Es una baby Una niñita Ya sabemos Al 100% Que será una niña Hemos comprado Una casa pequeña Y encantadora Para los tres Por desgracia Necesita una limpieza A fondo Y arreglar El cuarto De la niña Yo mismo No tengo tiempo Para nada Ah si No tengo tiempo Para nada Pero si tengo tiempo Para parcharme A mi vieja No no Si we Para todo Nos hacemos tiempo Cabrón Vale 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 Quiero ganar todo El dinero que pueda Antes de que nazca La pequeña Pero después Puede trabajar menos Y dedicarle todo el tiempo A mi esposa Y a mi hija Trabajo en dos turnos Y no doy abasto Para limpiar Nuestra futura casa Y mi esposa Ya está esperando Una solución Desde el hospital Y no voy a dejarle Que se preocupe por ello Espero poder confiar En la tarea De poner en orden La casa También les pido Que preparen Una habitación Para mi hija Compren Una cuna Un cambiador Tal vez Algunos juguetes Me fío de usted A este aspecto Y pinte las paredes De la habitación De nuestra princesa De rosa pálido Unta madre we No lo puedo creer We No lo puedo creer Ok gracias por adelantado Por su ayuda Y muchos saludos Un breve En breve Un padre feliz Marcos Jabonete Jabonete we Ok dice Gracias por adelantado No que cual Gracias por adelantado Puños Págame perro No mames Vale chicos Nos vamos a darle aquí Donde dice Aceptar we Oh my god Oh my god Vale Creo que a los inquilinos Les gusta no se que mierda Vale dice Felicidades Has desbloqueado Una nueva herramienta A partir de ahora Podrás pintar las paredes Con brocha Solo tienes que usar La tableta Para comprar pintura Vale Perfecto Pues bueno Ya tenemos ahí Señores Ya tenemos ahí Lo que es Pues bueno La pintura Vale Ya tenemos lo que es La pinturita Wey Es que de verdad Wey O sea de verdad Todas las casas Parecen lo mismo O sea Realmente miren Si nosotros Quitamos esta casa Y ponemos nuestra Pocil gas Y se darán cuenta Wey Es básicamente lo mismo De verdad Es que no lo entiendo Wey Y esas casas de allá Mira también Mira esa casa Está diferente No que aquí Todas las casas Mira hasta los mismos Malditos arbustos Tenemos No lo puedo creer No lo puedo creer En fin Venga vamos a ver Vamos a ver Oh my god Nada más entrando Nada más entrando Miren esta obra de arte Chicos Miren nada más entrando Esta obra de arte Wow Wow Bueno 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 Miren el minimapa Miren el minimapa El minimapa Chicos Eso está Eso está De verdad De verdad Que está fastidioso Vale Vale Vamos a cerrar Vale Abrimos esto Bueno 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 Me pregunto Me pregunto ¿Cuál será? Ok Me pregunto Dice Habitación 18 Ok Tirar la basura Limpiar la suciedad Bueno Bueno O sea Es que de verdad O sea Bueno Que de pleno Aquí en Estados Unidos La gente Que pedo Vende las casas Con caca Wey O sea Vendo mi casa Con pedazos de caca No mames O sea Que pedo Ok Dice Coloca un objeto Con infantil Wey Pinta con color Ah ok Vale Vale Esta va a ser La habitación De la baby Vale Perfecto Esta va a ser La habitación De la baby No Bueno 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 Pero es que Es que de verdad Wey Aquí que Mira nada más Wey Es que de verdad No lo puedo creer Chicos No lo puedo creer Que de verdad O sea Si a mi Si a mi Si a mi me vendieran Una casa Así Pues mínimo Que me la vendan Por un pinche Por un pinche Precio Pues no se Wey Muy muy Demasiado Barato O sea Es que vean No es que vean Nada más O sea Ah pues Ah pues Aquí está la prueba Chicos Aquí está la prueba Mira Aquí está la prueba Wey De que la cama Aquí está todo Pinche manchado Está todo Puerco Wey No mames Vale De que hubo Pinche sexo Salvaje Aquí señores Uso pinche sexo Hubo sexo Salvaje Aquí wey O sea El compi El compi No podía Tener un baby El compi No podía Tener un baby Wey Y Y una noche De pasión De repente Agarró Y dijo Sabes que mi amor Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas De comerte a besos Hoy tengo ganas De comerte a besos Tengo ganas De despeinar La cotorra Tengo ganas De despeinar La cotorra Tengo ganas De despeinar La cotorra Así de que Vamos a tener sexo Salvaje Y hasta la caca Se le salió O sea El compi Se le salió La pinche caca Y la fue a embarrar Por toda la maldita Casa No puedo creerlo No puedo creerlo Vean nada más O sea A huevo Mira nada más A huevo A huevo No mames Que pedo Bueno En fin chicos Pues vamos a empezar Vamos a empezar Y vamos a empezar Aquí por tirar esto Vale Vamos a empezar Primero a tirar Lo que es La basura Vale Tiramos todo esto Tiramos esto Vale Ok vale Perfecto No puedo llegar hasta allá Pero ahorita vamos No te vas a salvar Cajita Vale Perfecto Ahí estamos Vale Hemos tirado La basura de aquí Hemos tirado Ok no bueno Es que de verdad Esto de verdad Es impresionante Señores De verdad que es impresionante Vale Tiramos todo eso Bueno 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 Es que en todas las casas Hay cajas En todas las malditas casas Hay cajas Bueno pues que chingados No mames Aquí traen la basura O sea Piden basura A domicilio A huevo Piden pinche basura A domicilio Señores No lo puedo creer Las traen en cajas Y la empiezan a repartir Y luego dicen Caca de la mejor caca fresca Para embarrar en su casa La mejor caca fresca Para embarrar en su casa Comprela aquí Ahora La verdad Es que de verdad No lo puedo creer Chicos De verdad que no lo puedo creer Que en todas las casas Haya caca Y haya basura Y haya bueno Infinidad de cosas Esto que es Oh vale Aquí entramos A lo que es El patio trasero Vale Perfecto Un bonito jardín Para el baby Vale Y pues bueno Vamos a agarrar Vamos a Ay wey Ah si perdón Esa es la fregona La fregona Vale Pues vamos a empezar A limpiar señores Porque bueno Creo que eso se nos va Vamos a tardarnos Un poquito En limpiar Todo esto No vamos a tardar Un poquito En limpiar Todo este pinche desmadre Que este compi Que este compi Pida pinche caca fresca A domicilio wey Para embarrar en casa wey No mames No lo puedo creer wey De verdad wey Vale Perfecto Pues limpiamos esto De aquí wey Vale Bueno 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 Es que de verdad Desde aquí O sea es que parece Que se ha subido Desde aquí wey O más bien puso a la mujer aquí Puso a la mujer aquí Y llórale Y llórale Y llórale duro Contra el muro wey Y parecen pinches ahí Que o sea wey Que pedo wey Vale Perfecto Pues bueno Creo que ya hemos acabado Aquí si de plano Acabamos casi casi Al 100% Vale Ya acabamos aquí La limpieza Básicamente Hemos acabado La limpieza Y Pero todavía Todavía hay algo Que me Que me está diciendo Que tengo que limpiar aquí Y no sé que sea La verdad No sé que sea Que tenga que limpiar aquí Ah vale 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 Ok vale Ya acabamos aquí Vale Excelente Dice nuevo punto de habilidad disponible Perfecto Eh Perfecto Buena fregona Un pe... Vale Vamos a darle aquí Vale Ya tenemos ahí de los tres Excelente Y ahora chicos Ahora necesitamos comprar Lo que es La pintura Hay que comprar pintura No Vamos a comprarla Vale La colocamos aquí Eh... Vale Perfecto Ahí está Vale Y ahora si Agarramos esto No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vamos a agarrar esto, güey, y lo vamos a colocar aquí donde estaba, que era precisamente aquí, ahí estaba, perfecto, vale, perfecto. Perfecto, y ahora nos falta, tenemos que comprar la, ¿qué? La coloca el objeto, la cuna infantil, güey, vale, perfecto, vale, perfecto, pues cuna infantil, no dijo de color, no dijo algún color en específico, ¿sí? Pero yo lo vamos a poner blanco, güey, lo vamos a poner blanco, porque os digo para que combine, ¿vale? Eh, ¿dónde lo podremos poner, güey? ¿Sabes qué? Lo vamos a poner aquí lejos del radiador, güey, para que no haya pedo, vale, perfecto. Ahí está, eh, estantería, estantería cal, aquí está, estantería cal, aquí está, güey, vale, comprar, güey. Vale, la estantería cal, pues lo vamos a poner aquí. No, no lo vamos a poner ahí, güey, lo vamos a poner, este, pues bueno, yo digo que si no va a quedar de otra, porque no cabe en otro lugar. Pero lo vamos a poner aquí de este lado, güey, vale. Vale, ahí está, ahí la ponemos, estantería cal, coloca el objeto armario cambiador, güey, vale, el objeto armario cambiador, güey. ¿De qué otro color? ¡Ah, hay un rosita! ¡Sí! No, a ver, vamos a ponerlo acá. Espérate, 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 hay que ponerlo aquí. Vale, perfecto, que igual estaría genial. Igual esta, ¿sabes qué? Igual y lo podríamos poner acá. Y esta. La verdad es que quería poner lo que era el cambiador, lo quería poner ya se había en lo que era la ventana, pero... Pero no, la ventana no, ¿qué tal que le da miedo a la nena? No, mejor así dejémoslo. Vale, perfecto, dice, coloque el objeto puff. ¡Ah, amigo! Es que son dos, güey. Vale, perfecto, pues son dos, güey, no mames, güey. Ahí está, güey, perfecto. Vale, perfecto, pues es que son dos. Sí, pues sí, güey, el papá y la mamá, güey. Güey, pues sí, qué pendejo, güey, vale, 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 vale. No, pues eso, déjalo ahí, güey. Eso lo dejamos ahí, acá todavía, pishy mamalón, güey, acá. Vale, perfecto. Ahí estamos. Este ya no se puede poner más atrás, ¿no? Creo que ya es todo lo que se puede poner, ahí está, perfecto. Vale, y limpia la ventana. Vale, perfecto. Pues limpiamos, limpieza. Vale, perfecto. Limpiamos ventana. ¡Ah, que lava ventana, güey! Vale, perfecto. ¡Ahí, papu! ¡Ahí está, perfecto! Espera, 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 relaja, relaja, relaja la raja, papu. Acá, leve, leve. ¡Chinga! Vale, perfecto. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Pues ahí está, ¿no? Vale, limpiamos las ventanitas. ¡Excelente! ¡Chavide! ¡No mames, güey! La neta, debería de dedicarme a este pedo, güey. ¡Encargos en otras habitaciones! Vale, perfecto. Pues bueno, aquí cerramos esto de aquí. No sé qué más, no sé qué más falte, la verdad. Ya acabamos aquí también. Bien, pues no sé dónde más nos haga falta. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Y dónde está la suciedad, güey? ¡No mames! Pues es que no me marca. Dice, el encargo está... ¡Ay, ¿neta?! ¿Era la puerta? No lo puedo... ¡Era la maldita puerta, güey! Me faltaba esa maldita puerta. No lo puedo creer, güey. Vale, finalizar el encargo. Parece que lo hemos terminado, señores. Por 5,600 dólares. ¡Excelente, güey! La verdad, güey. Vale. El encargo no está totalmente completado. ¿Estás seguro de que quieres completarlo? Sí, terminar. ¡Perfecto, chicos! Pues, bueno. Básicamente hemos terminado. Creo que esta ha sido la tarea más larga que hemos hecho de limpieza. Sinceramente, creo que ha sido la limpieza más larga que hemos hecho, chicos. Y creo que ya... Bueno, espero que, no sé, de alguna manera podamos mejorar lo que es nuestra pocilga, güey. La verdad, espero podamos de alguna manera poder mejorar nuestra pocilga. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Por el momento, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un super like. Que ya sabes que ayuda bastante. Ayuda bastante lo que es el super like, chicos. Y, pues, bueno. Si quieres alguna sugerencia de un videojuego. Si tienes alguna sugerencia de videojuego. Pues, bueno. Espero me lo puedas dejar. Ya sea bien aquí abajo en un comentario. Para poderlo buscar, descargar. Siempre y cuando, pues, bueno. No haya ningún problema al momento de descargarlo. O ya sea bien de buscarlo en determinada página. No lo sé. Así de que, pues, bueno, chicos. Hasta aquí lo dejamos. Yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando un beso en su pichinalga derecha. Yo soy el Chavid. Y hasta la próxima, confis. Recuerda seguirme en mi página de Facebook. Que la vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Recuerda suscribirte al canal. Y también activar la campanita. Para que te llegue una notificación cada vez que suba un suculento gameplay. Así de que, nos vemos, nalguitas de bebé. Que la verdad están enloquecidos ya con la suciedad. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. No mames, güey. Tengo que mejorar mi casa, güey. La neta, güey. Hay que mejorar este pedo, güey. No mames. Una lámpara de maldita fombra. No lo puedo creer, güey. Ha, 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 ha ¡Gracias!